El jefe de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Coronel Wilson Novoa, informó sobre el índice de accidentabilidad en las vías de la provincia de El Oro. Además que se está trabajando con 250 efectivos, entre otros temas que dio a conocer el Coronel Novoa a los medios de comunicación. Escuchemos lo que expresó. Las estadísticas son claras, hemos bajado el índice de accidentabilidad con los controles permanentes que tenemos dentro de las vías y las redes estatales viales aquí dentro de la provincia de El Oro. ¿Cuántos miembros de la SETE trabajan aquí en la provincia de El Oro? Bueno, en total en las tres delegaciones que tenemos, Guabo, Arenillas y Piñas, tenemos 250 efectivos laborando en todo lo que es la provincia de El Oro. ¿Hay algunos cantones que de pronto ya ustedes hacen su trabajo dentro de la ciudad? Aún no, lo que está establecido, la norma, lo que dice la ley, las redes viales estatales, ahí estamos laborando. ¿Serían las vías panamericanas? Así es lo que es conocido como la vía panamericana. ¿Qué tiene que hacer el gobierno, en este caso, cantonal, para que la policía de la SETE preste su servicio dentro del perímetro urbano? ¿Pedir ellos la competencia o cómo está la ley ahora, porque son los GAT, los municipios, los dueños ahora, que tienen que preparar su agente, sus agentes civiles para que ellos den el tránsito dentro de las poblaciones en los cantones? ¿Cómo está actuando, digamos, la ciudadanía, digamos, con ustedes aquí en el canto de Anillas, Guaquilla, Santa Rosa y Las Lagas? Muy bien, muy bien, se está cumpliendo, se está cumpliendo con lo establecido en la ley de tránsito, se está respetando los límites de velocidad, se está usando el cinturón de seguridad, se está no consumiendo licor y manejando, se está cumpliendo con lo que está establecido, y eso nos da gusto porque nos disminuye la cantidad de accidentes para que no se vayan a elevar. ¿Cómo anda la campaña del teléfono celular en las vías? Estamos trabajando en todo eso, en la transportación público urbana, al menos, si han visto ustedes, de que ya ha disminuido el exceso de velocidad, porque lamentablemente, pues, hay que hacer cumplir lo que está establecido dentro de la ley. ¿Qué dice de accidentes? Los accidentes, esta semana al menos hemos tenido cinco accidentes de lo que va de la semana hasta aquí, para nosotros vamos teniendo nuestra estadística, es un récord que vamos teniendo y vamos bajando continuamente el grado de accidentes. ¿Cuál es el problema justamente de los accidentes? ¿Por qué hay? Bueno, los accidentes se dan más que todo por el exceso de velocidad, por las imprudencias, a veces los conductores que rebasan en curvas, entonces todo esto se origina a que hayan accidentes. Parece que el personal aquí en esta unidad está muy bien, ¿no? Tienen todas las atenciones, tienen todas las comodidades del caso. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, de parte, ya le digo, las autoridades, la ciudadanía, trabajamos en coordinación, siempre y cuando, pues, se cumpla con lo establecido en la ley y vamos cogidos de las manos y tratamos de bajar el índice de accidentabilidad acá en la provincia. El mensaje que siempre lo digo cuando tengo esta oportunidad de las entrevistas, de que se cumpla lo que dice la ley de tránsito, nos apeguemos a ello para no tener accidentes y una situación muy feliz. Gracias por ver el video.